Mi nombre es Maribel Monroy, con el extravinaldo de Nescafé, gané 500 querzales, gracias. Mi nombre es Rolando Cristin Sandoval, fui feliz ganador de un premio de mil querzales, gracias a Nescafé. La verdad estoy muy feliz y nunca me imaginé ganar un premio así, les invito a todos a seguir participando porque hay muchos premios más con Nescafé. Participa ya por tu extra aguinaldo.